Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado pisado Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado pisado Si lloras y estás sufriendo por un amor que te abandonó Seguro que Dios dispuso que para ti viene algo mejor El que pregona que está vencido y que la vida lo trata mal Tal vez ha entregado a medias lo grandioso de la amistad Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado pisado Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado pisado Y empezamos con buenas ondas Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado pisado Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado pisado La gente que siempre envidia y que critica por criticar Ya es hora que se despierte porque muy sola se quedará Y todo aquel que promete cosas para subir y para llegar No crea que engañe a nadie, no crea que engañe a nadie No crea que engañe a nadie, en su mentira él se hundirá Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado pisado Hay que empezar otra vez, hay que empezar otra vez Lo pasado ya es pasado, ya lo pasado quizado Martono, cambia la cara Viviendo de mal humor, no se llega a nada Cambia esa cara de amargao, cambia esa cara Martono, cambia la cara Si no alcanzarás el amor, lo que tú sientes Si no escribiera con mis besos tu canción Si de repente yo te viera en otra cosa Si no alcanzara a convencerte mi pasión Si por las dudas redujeras cada sueño A una minúscula partícula sin luz Que por favor no sea con indiferencia Que es la peor de las condenas para mi pobre razón Indiferencia, indiferencia Este veneno está matando mi corazón Indiferencia, indiferencia Prefiero el odio que de una vez me sangre de amor Indiferencia, indiferencia Este veneno está matando mi corazón Indiferencia, indiferencia Prefiero el odio que de una vez me sangre de amor Si no supieras Que decir cuando te miro Si sientes nada cuando canto para ti Si no me extrañas ni un poquito Si me marcho Si no te alegras cuando vuelvo por aquí Si no despiertas con mi nombre entre tus labios Si no te acuestas esperando amanecer Y si en verdad no tiene caso enamorarme Que no sea la indiferencia Lo que marque este final Indiferencia, indiferencia Este veneno está matando mi corazón Indiferencia, indiferencia Prefiero el odio que de una vez me sangre de amor Indiferencia, indiferencia Este veneno está matando mi corazón Indiferencia, indiferencia Prefiero el odio que de una vez me sangre de amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tu sonríes sin pensarte y al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, 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 colegiala Colegiala, colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Buenas ondas Colegiala, 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 colegiala no seas tan coqueta Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Sabes, estoy pensando que no quisiera Pero será de cualquier manera Que si me canso yo me tendré que marchar Es que las cosas no son como pensamos Cada vez más nos equivocamos Ya no nos queda salida para escapar Ya lo di vuelta todo buscando modo Pero es inútil, no puedo solo Tú no haces nada por este amor No me vayas a creer Todo lo que estoy diciendo Pero sigo presintiendo Que algún día va a suceder No me vayas a creer Que se me ocurre dejarte Más tendrás que acostumbrarte A saber que puede ser Buenas ondas Ya lo estuve pensando que mal hicimos Tantas mañanas que discutimos No nos queda un espacio para querer Que si la culpa tuya o la culpa mía Nos olvidamos de la alegría De las caricias y del amor por amor Ni siquiera parece una pesadilla Todo es un cuento, todo es mentira Ya no hay remedio para este amor No me vayas a creer Todo lo que estoy diciendo Pero sigo presintiendo Que algún día va a suceder No me vayas a creer Que se me ocurre dejarte Más tendrás que acostumbrarte A saber que puede ser No me vayas a creer Todo lo que estoy diciendo Pero sigo presintiendo Que algún día va a suceder No me vayas a creer Que se me ocurre dejarte Más tendrás que acostumbrarte A saber que puede ser No me vayas a creer 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 Corazón, no te das cuenta Que este amor es para vos Guárdalo donde tú quieras Para que te dé calor Corazón, aquí lo tienes No te vayas a olvidar El mejor de los cuidados Es quererlo y nada más Corazón, yo te quiero Corazón, corazón Dame un beso, por favor Corazón, yo te quiero Corazón, corazón Dame un beso, por favor Buenas ondas Buenas ondas Te quitar Mira lo que estoy pidiendo Es tan poco de verdad Con un beso de tu boca No hace falta nada más Corazón, yo te quiero Corazón, corazón Corazón, dame un beso, por favor Corazón, yo te quiero Corazón Corazón, dame un beso Por favor Corazón, yo te quiero Corazón, corazón Corazón, dame un beso, por favor Corazón, yo te quiero Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, dame un beso, por favor 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 Yo te miro cuando estás dormida Y gracias a la vida por haberte conocido Yo miro tus ojos que me miran Y comprendo la medida de mi amor que te hace falta Búscame en tus noches vida mía Y me escucharás nombrándote Porque te quiero ángel de mi vida Porque te quiero corazón a corazón Porque te quiero sueño de mi vida Porque eres mía corazón a corazón Buenas Ondas Música Entre tanta soledad oscura Y encontré la risa tuya como bálsamo de vida Yo camino un poco por tu cuerpo Con mis manos encendidas por la hoguera de tus besos Quémame la sangre con tu fuego Quítame el invierno con tu amor Porque te quiero ángel de mi vida Porque te quiero corazón a corazón Porque te quiero sueño de mi vida Porque eres mía corazón a corazón Música 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 ¡Suscríbete! Cuando un dolor me encadena o me gana la tristeza Se me cruza en la cabeza el amor que tú me das Solo me basta el recuerdo de tu voz cuando me dice Yo te quiero, yo te quiero, no hace falta nada más Con una sola mirada que tu cara enamorada me da Con tu sonrisa me llevas todas las penitas penas se van Con una sola mirada que tu cara enamorada me da Con tu sonrisa me llevas todas las penitas penas se van ¡Hombre! ¡Y buenas ondas! Si al despertar miro al cielo y presiento una tormenta Aunque tú no te des cuenta me voy hacia donde estás Viajando en mi pensamiento llegaré donde tu puerta Y me besas, y me besas, no hace falta nada más Con una sola mirada que tu cara enamorada me da Con tu sonrisa me llevas todas las penitas penas se van Con una sola mirada que tu cara enamorada me da Con tu sonrisa me llevas todas las penitas penas se van Con una sola mirada que tu cara enamorada me da Con tu sonrisa me llevas todas las penitas penas se van Con una sola mirada que tu cara enamorada me da Con tu sonrisa me llevas todas las penitas penas se van Fuego que demora cada gota de mi piel Casi que es lo mismo la locura que el placer Viajo a lo infinito con un beso que me das Quema este delirio cada día más Mírame de nuevo, ilumíname de amor Márcame la línea entre el infierno y el perdón Antes que la noche no me deje ver el sol Amame y consume así mi corazón Tú, enteramente, tú, exactamente Tú, te enclavas en mi mente Tú, intensamente, tú, extrañamente Tú, te quedas para siempre Tú eres Y buenas ondas Si tú me pidieras una prueba de mi amor Yo sería capaz de encadenar mi corazón Y en un arrebato de locura y de pasión Tu sangre de mis venas te daría yo Voy a la deriva como un náufrago de amor Busco para adentro una sola explicación Pero me confundo Pero me confundo entre marea de pasión Que solo me arrastran a tu corazón Tú, enteramente, tú, exactamente Tú, te enclavas en mi mente Tú, intensamente, tú, extrañamente Tú, te quedas para siempre Tú, intensamente, tú, extrañamente Yo quería mirar Yo quería mirar el nuevo calendario Y pude comprobar que es nuestro aniversario La fecha está marcada Pero nunca la ves Si tú miras mi almohada Una noche por mes Hoy me puse a pensar En volver a besarte Y por miedo a pelear Y por miedo a pelear No me atreví a tocarte Si tu amor no es bastante Mejor no me lo des No quiero ser tu amante Una noche por vez La noche queda La noche pasa Si no hay entrega El amor fracasa Nuestro compromiso Ya no tiene validez Ya no tiene validez Porque se deshizo una Una y otra vez Dios te dé permiso Olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme Una noche por mes Buenas 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 Hoy me puse a mirar El nuevo calendario Y pude comprobar Que es nuestro aniversario La fecha está marcada Pero nunca la ves Si tú miras mi almohada Una noche por mes Hoy me puse a pensar En volver a besarte Y por miedo a pelear No me atreví a tocarte Si tu amor no es bastante Mejor no me lo des No quiero ser tu amante Una noche por mes La noche queda La noche pasa Si no hay entrega El amor fracasa Nuestro compromiso Ya no tiene validez Porque se deshizo Una y otra vez Dios te dé permiso Olvidar con rapidez Pero vas a extrañarme Una noche por mes Undr с poemas Je me puse Entre este QuePLOVE Moja oodre Y minus Y bagгу Cuesta Mi El amor Siento Rec discuss Mes �� orn little Ven a verme si te vas Aunque sea de vez en cuando Que el amor que tú me dabas No se olvida porque si Seguirán quedando aquí Cada una de las cosas Si me hablaran de tus rosas Diré que no estás aquí Si es que voy a acostumbrarme Tendré que empezar así Si preguntan dónde estás Diré que no sé qué pasó Que un día desperté sin tu voz Que así es como muere este amor Si preguntan dónde estás Díen que no sé nada más Que a veces me cuentan Preguntas también cómo estoy Buenas ondas Para qué sirve el dolor Solo para que te acuerdes Que uno gana y otro pierde O tal vez pierden los dos Aquí estoy, este soy yo El que a fuerza de ternura Me embriagaste en la locura Y hoy me quedo sin amor Y hoy me quedo sin amor Si es que voy a acostumbrarme Tendré que empezar así Si preguntan dónde estás Y hoy me quedo sin amor Y así es que voy a acostumbrarme Y así es como muere este amor Si preguntan dónde estás Diré que no sé nada más Que a veces me cuentan de tú Preguntas también cómo estoy Preguntas también cómo estoy A mi papá el chocolate Le pagaron su salario Y sin pensarlo dos veces Salió para malgastarlo Una semana de juerga Y perdió el conocimiento Cómo no volvió a su casa Todos los daban por muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto Estaba tomando caña Pero un día se apareció Llenó de vida y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto El lío que se le armó Y eso sí no es puro cuento Su mujer ya no lo quiere Y no quiere dormir con muerto Buenas ondas Y no estaba muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto Estaba tomando caña Pero un día se apareció Llenó de vida y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto El lío que se le armó Y eso sí no es puro cuento Su mujer ya no lo quiere Y no quiere dormir con muerto No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda Que a mi papá el chocolate Le pagaron su salario Lele No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto Estaba tomando caña No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda Que a mi papá el chocolate Le pagaron su salario Lele No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto No, no Y no estaba muerto Estaba tomando caña Te quiero mi amor Te quiero mi amor Lejos Se largó el campeonato del baile Entre todos queremos jugar Que no sigan las reglas del juego La tarjeta roja La tarjeta roja les voy a sacar La tarjeta para allá Moviendo el cuerpo sin parar Y hace ruiditos con los pies Siempre al compás Una vueltita para aquí Moviendo el cuerpo Moviendo el cuerpo sin parar Y hace ruiditos con los pies Y ahora al revés Una vueltita para allá Moviendo el cuerpo sin parar Y hace ruiditos con los pies Siempre al compás Un día caminando Yo encontré Magdalena Sistaba bajo la noche Nadie tenía cerca Y se aloca en el escote Grisa de leyenda Magdalena me hablaba No se consolaba Diciéndome así Nadie antes de mí Nadie después de mí En su boca me puse a vivir Dame un beso que duera Me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe Y me derramé en tu tierra Dame un beso en el pecho Me entra bailo tus caderas Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que duera Me gritaba Magdalena Dame un beso que sueñe Y me derramé en tu tierra Dame un beso en el pecho Me entra bailo tus caderas Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que duela Me gritaba barralera Dame un beso que sueñe Y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras bailo tus caderas Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que duela Me gritaba magdalena Dame un beso que sueñe Y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras bailo tus caderas Y mira esa estrella Que no volverá Arriba con una sonda Pero como no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna Que luna La luna Que luna La luna que está llena de amor Mira la luna Que luna La luna Que luna La luna La luna es la escenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí El amor está ahí Está escondido pero sí que está ahí El amor está ahí El amor está ahí Sé que se oculta detrás de la luna Busquemos 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 Que el amor está ahí Pero como no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna Que luna La luna Que luna La luna que está llena de amor Mira la luna Que luna Mi luna Que luna La luna está llenita de amor No te voy a adorar 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 Dentro tuyo, dentro tuyo están las llaves Solas, solas esperan tus manos Tanto buscar, tanto buscar por afuera Y ahora que te gano el desgano Es tan difícil decir, todas las cosas que siento A veces yo quiero oír, solo lo que dice el viento Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa No necesito que recuerdes ya mi nombre No necesito que me digas a donde quieres llegar Y si conmigo estas vengándote de un hombre No es necesario que preguntes que es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus piernas nenas tan fuertes Atrapándome en su red Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Para el corazón Dame un poquito, por favor Que no viene mal Un farolito de ilusión Para el corazón Para el corazón Déjame que te vea cerquita, cerquita Por hoy Que no viene mal Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa Así que te quiero ver Así que te quiero ver Te mando nena muy fuerte A veces podes perder Y creo que hoy tenemos suerte Dame un poquito De tu amor Para el corazón Dame un poquito Dame un poquito, por favor Que no viene mal Un farolito de ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita, cerquita Por hoy Que no viene mal Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa Oh papa, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa Para toda la gente Buenas ondas Solamente quiero ver Solamente quiero ver Mis piernas nenas tan fuertes Solamente con tu amor Que no viene mal Solamente con tu amor Solamente con tu amor Fue un error de mi parte haberle dicho que la quería Fue un error de mi parte haberle dicho que yo la amaba Comprendo que fallé al decirle que era mi vida Y sé que mi más grave error fue decirle que la quería Porque hoy ya no está, porque hoy ya no está Y hoy necesito tenerla, hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy necesito tenerla, hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Contigo amor y con buenas ondas Cometí un error al decirle que la quería Mi más grave error fue decirle que la amaba Porque quizás si nunca lo hubiese sabido Hoy tal vez estaría conmigo Y hoy ya no está, y hoy ya no está Y hoy necesito tenerla, hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy necesito tenerla, hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Y hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy necesito tenerla, hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy necesito tenerla, hoy siento ganas de verla Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Hoy más que nunca he sentido la necesidad y el deseo de estar con ella Y es la costumbre de no hablar, tal vez cuando hay necesidad, de que nos llegue sangre al río Siempre esperando que el amor, supera la equivocación, sin pagar precio ni castigo Pero ese tiempo terminó, el desencuentro fue mayor, ya no hay remedio Ya no nos sirve conversar, las palabras están de más, y llegó el fin ¿Por qué no hablamos la otra vez? Cuando el temor le dio el amor Una señal de que esto no iba bien Un poco tarde ya lo ves, nos olvidamos de decir, lo que callamos Porque no puedo recordar, cuando fue que la última vez, me dijiste que lo sentías Entre tu orgullo que cayó, y mi egoísmo que gritó, quedamos solos Buenas ondas Alguna vez llegó el error, una palabra con dolor, y permitimos que esto siga así Consideramos una vez, y descuidamos la otra vez, no imaginamos que llegaba el fin Desenfrenados por querer, nos ocupaba la pasión, y nos sentimos Un corazón que reclamó, mi corazón que desoyó, como enemigos ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos la otra vez? Cuando el temor le dio el amor Una señal de que esto no iba bien Un poco tarde ya lo ves, nos olvidamos de decir, lo que callamos ¿Por qué no hablamos? Porque no puedo recordar, cuando fue que la última vez, me dijiste que lo sentías Entre tu orgullo que cayó, y mi egoísmo que gritó, quedamos solos ¡Oh, joven! Con esta cumia isleña, me siento al lado del río, a preguntarle si me amas O me has echado al olvido, pero no tengo respuestas, y me encuentro aquí contigo Con esta cumia isleña, eché mi balsa en el río, y fui navegando arriba Para cruzarme contigo, pero maldito destino, yo no te puedo encontrar Mi cumia isleña, decíle al oído, que cuando ella quiera, te espero en el río Mi cumbia isleña, decíle al oído, que cuando ella quiera, te espero en el río Buenas ondas Hay quien dice en la ribera, para cuando hay mal de amores Que con la cumbia isleña, que con la cumbia isleña, de las piedras nacen flores Entonces cumbia, enseñame, el milagro de este amor Con esta cumbia isleña, eché mi balsa en el río, y fui navegando arriba Para cruzarme contigo, pero maldito destino, yo no te puedo encontrar Mi cumbia isleña, decíle al oído, que cuando ella quiera, te espero en el río Mi cumbia isleña, decíle al oído, que cuando ella quiera, te espero en el río Mi cumbia isleña, decíle al oído, que cuando ella quiera, te espero en el río Mi cumbia isleña, decíle al oído, que cuando ella quiera, te espero en el río Mi cumbia isleña, decíle al oído, que cuando ella quiera, te espero en el río Mi cumbia isleña, decíle al oído, que cuando ella quiera, te espero en el río